Para mí el franquismo fue una dictadura y eso es algo que lo dice la Real Academia de la Lengua. Yo creo que uno coge la Real Academia de la Lengua, analiza franquismo y dice dictadura, lo primero que dice. Por tanto, sobre esto no hay más que decir. Mire, sobre... pues porque ya es evidente, público y notorio, y lo obvio no necesita glosa. Pero si hay que decirlo, se dirá, lo digo, el franquismo es una dictadura, lo dice la Real Academia. Pero esto no es ni más ni menos que una cortina de humo que está utilizando el Partido Socialista, del partido de Pedro Sánchez, que lo que quiere es tapar sus escándalos de corrupción política y de corrupción económica. El caso Coldo y la ley de amnistía, que ha sido el ataque más grave a la democracia que hemos tenido en nuestro país. Eso sí que es lo grave y eso es lo que quieren ocultar, pero no vamos a entrar en su juego. Vamos a seguir denunciando las incorrecciones del Partido Socialista con la ley de amnistía y con el caso Coldo.